Perdón, con tres peleas que ganarás pasadas a las finales Y resulta que a Wolf le tocaron... Ganó una y le tocaron dos fights seguidos Porque se fueron las personas que jugaban Y pues aquí lo tenemos como finalista Y pues Wolf también es parte del equipo de Versus A lo mejor no tan experimentado en Marvel Pero pues hace buenas peleas de Street Fighter Esperemos que le vaya bien aquí contra Anabolic Que pues ya sabemos que es un jugador con bastante experiencia Y que no te descuidas, te mete a su juego Y pues está muy difícil ganarle a veces Aquí intentándolo cazar Wolf jugando muy bien aquí con Seguhagar Aquí Wolf tiene que quitarse un poco a los nebios Para que no se le caigan esos combos Haciéndole bastante daño ahí a la CIS que salió de repente Lo que tiene Wolf es que estudia mucho las peleas Wolf es alguien al que le gusta demasiado ver streams Y pues estudia los jugadores Empieza a conocer sus costumbres Sus mañas Empieza a buscar técnicas para ver cómo vencerlos Y pues veamos si esto le sirve el día de hoy contra Anabolic Y bueno ya caso también a Spencer No lo alcanza a levantar ahí ese Wesker No, ese Comper lo vio hasta mi abuelita Y aún así salió Y después un Super Ay, puedes hacer otro Super si lo haces como con Tiger Knee Una técnica muy difícil Bueno, igual no tenía barras Muy bien, ay, podría seguir el... No, eso no va a ser efectivo Wolf no se tiene que desesperar Aquí va a intentar hacer tiempo para que se quite el factor del Spencer Porque pues es peligrosísimo Y... Ah, ya nada más vamos a tener a Hager Ya con menos de la mitad de X-Factor Me parece que esto va a ser todo en esta pelea Si ese combo no se cae Aunque Hager tiene mucha vida A ver, vamos, se mueve Se muere, se muere, no se muere No, se muere, va a vivir Esto todavía no se acaba Bueno, aquí ya ahora sí yo creo que... Ah, fueguito También muy poco conocido Porque no hay tantos Haggars Y muy bien, 1-0 aquí de parte de Anabolic Va a haber un cambio aquí de equipo De parte de Wolf O... Trae a Fenix A ver qué hace Wolf con Fenix A Rocket Raccoon Y Hager Dos asistencias muy buenas Me parece que una para la distancia Otra para cuando te estén llegando Pero... Trae a Fenix en punta Ah, caray A ver, no sé qué es lo que vaya a hacer Ah... ¿Qué fue eso? Me parece que fue una estrategia del Death Wish Es de como quien me dicen que la ha hecho Y me parece que canceló muy rápido ahí con el Factor Pero... Iba a estar bastante bien si le salía eso Dejando ahí trampitas Defendiéndose a ver ahora que no le salió esa estrategia Pues ya quedan Haggars, sin Factor Contra asistencias Personajes que pueden mantener muy bien la distancia Ah, caray Tu vaso Esto todavía no se acaba Ah, caray No, tengo que intentar el reset Ahí raspándole, raspándole No bajándole mucha vida Pues es este Haggars Ese ya con todo el factor Aún así no hace el daño suficiente Pero creo que va a ser todo Muy bien Se lo lleva Dos, cero Anabolic Y pues mandando a Wolf al bracket de perdedores A continuación vamos a tener otra vez Al representante de Leon, ADR y Jacob Contra alguien de Marvel